Gracias por el contacto amigos de BPI TV, cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana nos encontramos en vivo desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela a propósito de la convocatoria que ha realizado la Asociación de Rectores de Venezuela en defensa de la autonomía universitaria. Hace minutos vimos llegar a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, para comenzar estas declaraciones relacionadas a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 27 de agosto en la que señala y llama a realizar elecciones a todas las universidades públicas a través de la sentencia 324 de la Sala Constitucional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien amigos de BPI TV, retomamos pues esta transmisión desde acá, desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde el aula magna. Ven allí en sus imágenes pues una gran cantidad de personas, estudiantes, personal administrativo, personal obrero, profesores, autoridades, rectores que se han trasladado a este lugar para hablar y defender la autonomía universitaria. Vimos hace pocos minutos pues llegar a la rectora Cecilia García Arocha, autoridad representante de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a tratar de escuchar pues las declaraciones que ya a esta hora han comenzado desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, acá en la ciudad capital. Vamos a tratar de acercarnos un poco más para escuchar pues parte del pronunciamiento y de esta convocatoria que ha realizado. Esta convocatoria que ha realizado Averú, que es la Asociación de Rectores de Venezuela a propósito de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 27 de agosto. Escuchemos. Aplausos. Aplausos. De vicepresidente y secretario respectivamente. Está conformada en la actualidad por 15 universidades. Universidad Central de Venezuela. Universidad de los Andes. Universidad del Zulia. Universidad de Carabobo. Universidad de Oriente. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Universidad Simón Bolívar. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Universidad Católica Andrés Bello. Universidad Metropolitana. Universidad Yacambú. Universidad de Margarita. Universidad de Margarita. Y Universidad Monte Ávila. A quienes hoy damos la más cordial bienvenida al aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Universidad de Margarita. Universidad de Margarita. Igualmente saludamos la presencia del doctor Nicolás Bianco Colmenares, vicerector académico de la Universidad Central de Venezuela. Universidad de Margarita. demás autoridades rectorales de las universidades, miembros de la BERU, honorables representantes de las embajadas presentes, distinguidos miembros de la Asamblea Nacional, distinguida licenciada Bolivia Suárez, representante de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, distinguidos decanos, decanas y demás miembros de los consejos universitarios, consejos de facultades, consejos de las escuelas, directores y dependencias y personal docente de las universidades presentes, distinguidos representantes estudiantiles, representantes ante los consejos universitarios, consejos de facultad y consejos de escuelas, presidentes y miembros de las federaciones de centros universitarios y presidentes de los centros de estudiantes. A todos los estudiantes de las universidades. Distinguida profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta y demás miembros de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FACUP. Distinguidos presidentes, juntas directivas y demás miembros de las distintas asociaciones gremiales del sector universitario y educación, estimados personal profesional, técnico, administrativo y de servicio de las distintas universidades, estimados profesionales y técnicos de los medios de comunicación, distinguidos director y demás miembros de la Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación. Gracias, señoras y señores. Seguidamente, entonaremos las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, interpretado por el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación, dirigido por el profesor Raúl López Moreno. Gracias, señoras y señores. 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 ¡Gracias! 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 Alma mater, abierto cabildo, donde el pueblo redime su voz. Hoy, nosotros, cientos de almas agolpadas en este recinto sagrado, somos la garantía viva del triunfo de la libertad sobre el despotismo. No es primera vez que nos reunimos aquí por esta situación. Durante 21 años, este régimen ha intentado destruir a la universidad venezolana. Y la han intentado destruir porque nos tienen miedo. Le tienen miedo al debate. Le tienen miedo a la diversidad. Le tienen miedo a la igualdad. Le tienen miedo a la verdad. Y, sobre todo, le tienen miedo a la libertad. Porque son los valores fundamentales de una sociedad democrática. El régimen ha querido convertir a la universidad a punta de realazos, decretos y sentencias en espacios de discordia, conflicto y violencia. Y, ante esto, siempre hemos apelado a la esencia de la universidad venezolana. Que no es otra que la búsqueda constante de la verdad. Porque en ella se fundamenta el ejercicio de la libertad. Y, mientras ellos son hombres y mujeres abandonados en la mentira y en el mal, dispuestos a hacernos creer y a creerse ellos mismos cualquier barbaridad y mantener el poder a toda costa, nosotros somos y seremos distintos. Sabemos que la verdad existe y la defenderemos a toda costa. Como estudiantes, una vez más, nos ponemos en pie de lucha para defender de las retorcidas mentes a quienes hoy quieren intervenir nuestras casas. Defenderla en este contexto parece complicado. Pero es nuestra labor luchar por la universidad venezolana como último reducto de libertad y como el espacio más familiar para la diversidad de pensamientos y el encuentro de realidades. A estas alturas ya no nos quedan dudas. Esto es una lucha existencial. Las ideas de libertad que habitan dentro de nuestras casas de estudio no pueden cohabitar con la pretensión totalitaria del régimen. Nosotros hemos de decidir en la encrucijada a la cual nos ha llevado el régimen, entre ellos y nosotros, entre la verdad y la mentira. Y siempre escogeremos la verdad por encima de la mentira. Es decir, siempre nos escogeremos a nosotros. Ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica. Siempre hablamos de lo que la universidad fue, de lo que la universidad es y de lo que la universidad será después del día D. Pero hay que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para que ese día D llegue. Y creo que este es el vivo ejemplo. Creo que este es el ejemplo de que este periodo oscuro culminará. Y el grito de libertad sonará. Desde la casa que vence la sombra y desde cada una de nuestras casas de estudio daremos ese grito de libertad definitivo. Les aseguro, miembros de este cuerpo universitario, que nuestros nombres quizá no estarán inscritos en piedra en la historia de Venezuela. Pero en cada acto de justicia, en cada grito de libertad, en cada alma de venezolanos, la democracia y la libertad de ese país que viene estarán sus nombres anónimo presentes. Porque son el vivo ejemplo de lo que es, seguirá y siempre será Venezuela. Por último, y ya no nada más hablando sobre la universidad venezolana, la autonomía y la libertad. Quiero cerrar con el sentir del ciento de almas agolpadas en este recinto sagrado. Y creo que ese sentir mejor que yo lo expresa Andrés Eloy Blanco. Y por eso confundiré mis palabras con las de él. ¿Cómo te quiero, universidad venezolana? Te quise ayer y hoy te siento más tirada. Y si así se siente el querer, ¿cómo te querré mañana? Aplausos Aplausos El año 1958 lo cambió todo en la universidad venezolana hasta donde la conocíamos. Fue ese año en el que se promulgó la ley de universidades, que después de un convulsionado periodo reafirmó y entregó nuevamente la autonomía a nuestras casas de estudio. Desde ese año hasta nuestros días, esta autonomía se ha convertido más que en un derecho establecido, en la convicción y defensa más grande de cualquier universitario en Venezuela. Hoy, 14 de octubre, estamos atravesando por uno de los acontecimientos que quedará marcada en la historia de nuestro país. Quienes nos encontramos en esta gloriosa Aula Magna, somos los que todos los días trabajamos, desde nuestros espacios, en hacer una mejor universidad. Una universidad que abra las puertas para un mejor país. Hoy, estamos aquí sentados desde el reconocimiento de nuestras diferencias y el entendimiento, teniendo claro que las universidades son nuestra principal prioridad y su defensa depende de cada uno de nosotros. Quienes nos encontramos reunidos hoy aquí, lo hacemos porque sabemos lo que es la autonomía. La vivimos y de muchas maneras diferentes la defendemos. Entendemos su importancia y que es esta, la esencia misma de lo que son y deben ser las universidades en nuestro país. En definitiva, sin autonomía no seríamos universidad. Permitámonos por un momento hacer el desagradable ejercicio de imaginarnos la universidad venezolana sin autonomía y preguntémoslo. ¿Podrían nuestras aulas de clases, espacio para la formación de verdad, promoviendo el debate, la discusión, la contraposición de ideas y aceptando que existe más de un punto de ver en el mundo y sus elementos? ¿Podrían sus egresados llamarse a sí mismos profesionales? ¿Cuál valor puede tener el título de profesional que en su formación nunca pudo tener siquiera la oportunidad de pensar en generar nuevo conocimiento? ¿Cuáles podrían ser las capacidades de un joven que estuvo obligado a recibir instrucción de los que decidieron por él? ¿Podrían ser esos profesionales los que inunden puestos de trabajo en las empresas más reconocidas del mundo? ¿Sería realmente la universidad para un joven que acaba de graduarse de bachillerato ese espacio donde pueda desarrollarse, cumplir sus metas y sueños? ¿Ser un mecanismo fundamental para la superación de la pobreza y el ascenso social? ¿Sería verdaderamente la universidad una oportunidad? ¿Podría esa universidad ser uno de los pilares de las instituciones que sostienen a un país? Pues entonces, eso que acabamos de imaginar y que en definitiva es lo que quieren imponer que seamos sería cualquier cosa menos universidades, menos nuestras universidades. En las últimas semanas, el ataque a la universidad venezolana ha seguido escalando y sin duda ha llegado al punto más alto del asedio en los últimos 20 años. Nosotros, que creemos profundamente en ella como garante de desarrollo para nuestro país, entendemos que en la lucha por la autonomía estamos luchando en esencia por el futuro de Venezuela. Sin embargo, sabemos que esa autonomía de la que hablamos debe modificarse en su concepto y convertirse en la acción práctica de libertad. Como la universidad dueña su propio gobierno, gestión y destino. fortalecer la autonomía y desarrollo de la educación civil, una universidad de la universidad que está en la corredora de la Universidad de Madrid, un mundo globalizado que se incluye en medio de la sociedad de la universidad nacional. Para ello, la universidad de los perros de la Universidad de Madrid, que no solo el perro, también el uso de la realidad para un punto en el caso de que la justicia del gobierno del perro. Hoy estamos dando un caso del conflicto que tenemos para la universidad. Parece que la universidad de no solamente tiene un presidente, sino de la universidad. Y sin que piense en el orden, la defensa de nuestra autonomía y sus universidades es uno de los luchos definitivos para acabar con un modelo que busca dominar a nuestra gente y que hoy usurpa en la acción de los flores. Aplausos. 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 parte de sus declaraciones. Se conoce también que diferentes autoridades de las universidades en el territorio nacional se encuentran presentes acá en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. En pocos minutos amigos de BPI TV, vamos a retomar nuevamente esta transmisión para llevarles toda la información que se pueda registrar desde acá, desde la máxima casa de estudio en la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajando en equipo en un mismo objetivo y a ti ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná Panamá, República Dominicana Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio Nivel Blandín, Caracas Amén. Hasta la próxima. Abajo. Gracias por ver el video.